Esto es polis, en castellano quiere decir policía, son tres guachos, un trío, qué sé, quiere decir tres, ting y otros dos. Arranco oficialmente en un esfuerzo muy grande de producción y logística de Vorterix, tenemos un móvil, ya no estamos en el estudio Migue Granados, que es este, nos vamos a la calle, que no tiene nombre, es la calle Lacroze y Álvarez Tomás, para los que se quieran acercar, que están cerca, en la oficina, en el laburo, donde sea que estén, taxis, autos, pueden gritarle, tirarle pañales con caca, de hecho me encantaría que alguna vez le tire un baldazo con la bandina. Martín Galavale, ¿estás por ahí en el móvil 1? Sí, estoy por acá, y si alguna vez me llega a pasar algo, yo me voy a encargar de recontracanar, para cagarte a trompadas, gordo instigador de violencia. No, un pañal no es violencia, un pañal no es violencia. Un balde con lavandina, además de un pañal. Pero, ¿quieres qué va a pasar? ¿Un helicóptero, boludo? Si te arriba hay cielo. No, pero vos sabés que vos tenés un ejército de pelotudos que te siguen a cada paso, y que están dispuestos a morir a la causa del UT. Che, es muy lindo día, y se ve muy lindo a nivel color, mirá atrás el jacarandá que tenés. No, la verdad que es espectacular lo que ha hecho la RETA, bajo línea, la Plaza Clemente. Bien, perdón, vamos a charlar con la primera persona. A ver. No, no vamos a charlar con la primera persona. Vamos a charlar, el móvil es así. Señor, ¿quiere charlar conmigo un segundo? No, no. Bien. ¿Te gusta el móvil? ¿Te gusta la sección, Miguel? Sí, me encanta, me encanta, pero bueno. Ahí viene una señora, muy aseñorada, que está cruzando la calle. Vamos a ver si quiere charlar. Simpática. ¿Qué tal, señora? ¿Le interesa charlar conmigo? No, no puedo. ¿No? No le interesa. A mí tampoco me interesa, yo porque me pagan charlo como tres horas. Ah, perfecto. Señora, ¿quiere charlar conmigo un segundo? Buen feedback, trincho. Lo que tengo es que soy un tipo que genera con mucho carisma particular, y a la gente le interesa mucho charlar conmigo. ¿Qué tal, adolescentes? ¿Qué tal, disculpen? ¿Qué tal, cómo te va? ¿Te interesa charlar conmigo? Hola, sí, Martín, ¿cómo estás? Ah, ¿me conoces? ¿Cómo te llamás? Nicolás. ¿Y por qué me conoces? Porque a veces miro la radio. A veces miro la radio, mirá cómo han cambiado los tiempos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Y vos? 15. ¿Y me conoces? No. ¿Ni idea? No, no. ¿No le hablaste de mí? Recién cuando veníamos caminando. ¿Hace cuánto vienen caminando? Un media cuadra. ¿Hace cuándo? ¿Qué? Un año, boludo, ¿cuánto hace que caminan? ¿Y no pintó decirle como, che, aprovecho que estamos caminando para decirte, tenés que conocer a Martín Garabal? Sí, se intentó. ¿Y vos no tenés idea quién soy? No. ¿Te doy pistas? Dale. Un periodista deportivo que acierta todos los pronósticos hace 5 años y se está por ganar un balón de oro. Esa es la opción 1. Opción 2. El chef que más deconstruyó la comida. Se animó a ser la milanesa más chiquita del mundo. Un bebé gigante. O un bebé gigante que sabe hablar. Uno. ¿Cuál? La que acierta todos los... ¿Cuál es la opción 1? La que acierta todos los partidos. No, no, para nada, nada que ver con eso. Soy uno que trabaja con Miguel Granados, ¿lo conocés? No. Chicos, prevengamos la vida ante todo. ¿A dónde iban? A nuestras casas. Va al McDonald's, a comprar un helado y después a nuestras casas. Ay, no se podía decir McDonald's. ¿Se llevan bien? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez se pelearon? No. ¿Se imaginan amigos toda la vida o esto termina apenas terminar el secundario? Sí, no sé, los caminos de la vida. ¿Cuánto paga? ¿Él paga? Es rara la pregunta. ¿Querés preguntarle algo, Miguel, a los adolescentes? ¿No? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Perfecto. Seguimos con Martín Movilero. Por momentos pierdo el sonido y no sé si lo pierden ustedes también o solamente lo pierdo yo. Está saliendo perfecto, Tincho. Está saliendo perfecto. ¿Te cambió la voz, Miguel? Uto. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Vamos a charlar con esta señora? Un segundo. Disculpe, ¿quiere charlar conmigo? Uy, se asustó. Hoy no es el día. Mirá, Martín. El miércoles pasado parecía que no era el día y terminó siendo el día. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Es feliz? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque vivo con mi señora y mis hijas y mi nieta y lástima que perdí un hijo varón. ¿Cuándo? Hace 22 años. Y esos dicen que el dolor de perder un hijo es un dolor que no tiene palabra, dice el psicoanálisis. Así es. ¿Pero se acompaña entre todos el resto de la familia? Vivimos en familia juntos todos y no quiero que mis hijas se vayan de mi casa. Y porque le queda el temor. ¿Son grandes sus hijas? Sí, tengo una hija de 50 que es abogada y otra abogada de 42. ¿De 50 y 42? ¿Y usted cuántos años tiene? Porque lo veo intacto. 34. ¿Tenés una vitalidad? Parecés mucho más joven. Se nota que sos feliz a pesar de las pálidas. Sí, sí. Gracias a Dios. Bueno. Tengo la familia que es lo que me da impulso a todo y lo demás este... ¿Es cartón pintado? Es cartón pintado. Bueno, mucha fuerza y que siga esa felicidad y unidos con familia. Bueno, muy amable. Mi nombre es Martín, ¿el suyo? ¿Eh? Mi nombre es Martín, ¿el suyo? Juan. Juan, un gusto conocerlo. Gracias por contarnos su historia. Bien. Bien. Gracias, te agradezco. A ver, voy a hacer más. Uy, me parece que va por ahí. A ver. Disculpa, ¿tu nombre es? Hola. ¿Cómo te llamás? Hola. ¿Eh? ¿Cómo te llamás? Claudio. Perdón, ¿tenés un... Tenés... Seguí... Se te rompió algo el motor del... Seguí viaje, por favor, Claudio. Aguanta, último cartucho. Gracias, Claudio. No, Tom. Arranca y tapá la patente. Chau, hasta luego. ¿Qué? ¿Cómo está cambiando la suerte? Era el remisero de Ziggy Marley. Disculpen. ¿Alguien quiere charlar conmigo? ¿Qué tal? ¿Tu nombre es? Juan. ¿Querés charlar conmigo un rato? No. ¿Cuántos años tenés? 14. ¿A dónde vas? A mi casa. ¿Venís de estudiar? Sí. ¿Te gusta estudiar? Buenos Auris. No. ¿Te gusta usar auriculares inalámbricos o se te da miedo que se te caigan? No, no se me caigan. ¿Nunca se te cayó ninguno? No. ¿Usaste auriculares abajo del agua? No. ¿No? ¿Y qué música estás escuchando ahora? Rock. ¿Rock? Sí. Recomendanos un tema de rock. ¿Qué escucha la gente de 14 años? No sé, todo. ¿Ahora qué estás escuchando? Babasónicos. Muy actual. Sí. Bueno, te agradezco. Te dejo que vayas tranquila a tu casa. No, Tom. Perdón. ¿Cómo estás? Martín Luis es mi nombre. Hola. Hola. Me encanta Martín Movilero. Hola, Tinchi. Me encanta Martín Movilero. Viene especialmente para contarte que tengo una fecha, una función. ¿Puedo pasarlo? ¿Puedo pasar el chivo? Ya lo está haciendo. Estamos en el espíritu mamut el 17, el domingo, un montón de artistas, payasos, clown, músicos, bailarines, todos ahí agrupados en una jam de improvisación general, como multitudinaria, casi... Esto va a empezar a pasar cada vez más, Martín. Un récord. Vamos a llamar a los Guinness. ¿Cómo? Vamos a llamar a los Guinness. Y bueno, nada, contentísimo de verte. La verdad, vine hasta acá solamente para verte. Soy un fan tuyo mal. Te sigo, me gustan tus dibujos. Ojalá algún día me das un dibujo a mí. Me gusta tu Homero, gracias por el fondo de pantalla. Me gusta todo el programa. Gracias a Vicky que dijo, el que ande dando vueltas por ahí. Ya soy fanático de los... Este es el quinto, ¿verdad? Estuvo bien, Vicky. Es el quinto, la quinta edición, ¿verdad? Sí. Vale, Martín. Bueno, Martín, sos un genio. ¿Querés tocar algo con el instrumento? Sí, claro. ¿Me puedo postular para el acciones a quien soy un poquito viejo? Ya está cerrado, ¿eh? No, porque tenemos con anticipación. A ver, ¿qué vas a tocar? Una para el Torito Viril. A ver. A ver si me la acuerdo. Me levanto pensando Si hoy te volveré a ver Y hasta ahí nomás porque se entendió todo, ¿no? Pero no canta nada. Bueno, querés una mía. Dale, una tuya. Uf, pensé que no llegaba, ¿no? ¿Te agitaste? Sí, dos kilómetros. ¿De dónde viniste? ¿Desde dónde viniste? Dale, Hermo. Dale, Hermo más allá. Uy, qué viaje. Uy, qué viajazo te mandaste. De Valermo rápido para salir a las 3 y 10. ¿Y cuántos años tenés? 43. No parece. Gracias. Porque me pongo anteojos y eso, me dejo la barba. ¿Cuándo es la champ? ¿Repetimos la fecha? 17 en espíritu mamut, arroba espíritu mamut, lo pueden encontrar ahí. Saludos a toda la gente de mamut, saludos a todos mis amigos, saludos a mi vieja que le dije que iba a estar en la nueva televisión. ¿Cómo se llama tu vieja? Libia. Libia, te mandamos un beso. Guarnes 616 para los que quieran ir. Guarnes 616 los que quieren ir a espíritu mamut. Guarnes 616 los que quieren ir a espíritu mamut. Hay que apoyar la cultura emergente. Absolutamente y de esta manera también lo logramos de alguna manera entre un montón de gente, con Alejandro Talarico, Lucho, bueno, un montón de gente. Gente que por ahí no tiene sentido nombrar porque son tantos los que han contribuido. Totalmente, pero los convocamos a que se acerquen. Y se sumaron. Y se sumaron, exactamente. Y ahí van a estar. Y ahí vamos a estar todos. Y todos vamos a tener que ir. Y ojalá que tengan, tienen que venir porque el cartucho, los últimos cartuchos, tiene además, no te digo birra free porque tenemos birra artesanal y demás, pero... ¡Qué rico! Se puede tomar muy bien, se puede tomar muy bien. ¿Cuál es la especialidad de ahí? La especialidad de la birra, la birra. ¿Y de comer? Y de comer tenemos desde bondiolas, paninis, no, no, se come... ¡Está bueno! ¡Está variado! Con la caramelada, con cerveza, no sé, es muy bárbaro. Che, ¿y vos cómo te llamás? Luis, Luis Small, S-M-A-W. ¿De chiquito es? De pequeño, de pequeño. Bien metido, Tim. Little es chiquito. Es verdad. Y Small es pequeño. Small es pequeño, no lo digo porque ya estoy acostumbrado. Yo no estudié inglés. No te preocupes, podés aprender, yo tampoco. Nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Gracias por venir. Gracias a vos, Martín. ¿Nos damos un abrazo? Pero, por favor, estoy un poco chivado, pero... No, estás bastante chivado. Animate. Y chocamos los cinco, entonces. Chocamos los cinco, ahí está. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Me quedé con ganas de la segunda canción. Yo también. No, no, mentira, 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 mentira. La semana que viene, sin falta, ¿eh? Y es un compromiso de caballeros. No, ojo. La semana que viene, la segunda canción. La segunda canción la semana que viene, me encanta, Timcho. Y me avisás si ya bajamos con técnica, que estamos muy afilados con todo lo que es microfonear todo y lo hacemos re bien. Últimos cartuchos, muchachos, súmense. Pero le estás hablando a la gente que ya está sumada. Multiplíquenlo, como me pasó a mí. Como me pasó a mí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Trae suerte, loco. ¿Qué es lo que te pasó? No entiendo. Trae suerte. Empecé a ver últimos cartuchos y mi cabeza empezó a cambiar, a modificarse, a abrirse. No queremos esta respuesta, Ailien. Me creció pelo. ¿Te creció? Me creció pelo en donde antes no tenía. No me hice la... La de Epi. La de Epi. Bien, perfecto. Chao, nos vemos, Luis Mol. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Quién sos? Juan, de Río Negro. ¿Hoy viniste especialmente? Sí, no me vine en bici, me vine caminando. ¿Te gusta el fútbol? Me vine especialmente, sí, un toque. ¿Te gusta el Papu Gómez? Sí, lo banco. ¿Le mandamos un beso? Le mandamos un beso porque es escuchante, obvio. Un beso para el Papu Gómez. Che, te quiero hacer una declaración que puede ser polémica para los escuchantes. Upa. Pero me parece que la tengo que hacer. ¿Qué vértigo? No, no, igual, bien, a favor. ¿Qué bien hicieron en cerrar el chat de YouTube? Polémico. Hicieron miedo. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba? Porque mucho... No, no quiero tirar así mierda, pero mucho facho, boludo. ¿Había un par de fachos? Un par, varios, digamos. Un par, varios. ¿Y te afectaba? Me he hinchado un poco. ¿Alguna vez te trenzaste en una discusión sin sentido con un desconocido queriendo que le cambiara la cabeza y expresar tu punto de vista? Sí, muchas veces en el chat. ¿Y qué pasó? No, fracasé. ¿Cómo era tu nombre de usuario? Juan Cucarese. ¿Cómo? Juan Cucarese, mi nombre. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Sos un pibe muy... ¿En serio? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Sos un pibe muy sano que transmitís una linda alegría? Bueno, vos también, Tincho. Me admiro mucho lo que hacés. Y ya compré el libro también, por las dudas. ¿Un día más en el universo o la vida real? No, no. Un día más y tengo que comprar la vida real. ¿Y tenés que comprarlo? Porque se quedan 30 nada más. Bueno, me podrías dar uno por ahora y te lo pago. No lo tengo encima. No soy un hippie que va al Parque Rivadavia con un morral lleno de libros. Soy un empresario de la gráfica. Bueno, está bien. ¿Me damos un abrazo? ¿No damos un abrazo? ¿O no tiene nada que ver con nada? No, siempre te quise abrazar, boludo. ¿Por qué? Tenéme el micrófono, bestia. Se cumplen sueños. Martín Movilerio, episodio 5. El abrazo prometido. ¿Cómo? Quiero aprovechar y mandar un saludo al Torito y a Vicky. Le mandamos un saludo al Torito y a Vicky. Un saludo. Gracias. Mándale otro. Te mandan otro, ¿eh? Bueno. Te abrazo. Nos vemos, che. Que estés bien. Seguimos con Martín Movilerio. Hoy no me estoy moviendo demasiado. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Auris. No, no, ¿querés que charlemos un segundo? No quiere hacer declaraciones. Gracias, igual. Está por fuera de la senda peatonal igual. Sí. No, está dejando la vida. Ahí viene alguien que... Uh, esquiveti. Sí, 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 sí. Es por acá. Es por acá. Disculpa, ¿tu nombre es...? Martín. ¿Cómo te va? ¡Ah, yo soy Martín! ¡Me gusta, bro! ¿Cómo te llamás? Federico. Vení, vamos a la luz. Es de una empresa. Vamos a tapar el nombre de la empresa para no hacer publicidad. Igual es tercerizado o es dentro de la empresa. Tercerizado. Tercerizado, claro. O sea, llegás a horario puntual cuando dicen va a venir, va a ir entre la una y las veintidós, la una y las once de la noche va a ir alguien... Tapáselo vos, Chincho, hacerle el aguante. Te lo voy a tapar yo. Te puedo... Eh, perdón, ¿eh? ¿Cómo te llamás, me dijiste? Federico. ¿Cuánto ciencia es? Cuarenta y seis. ¿Y qué ascendencia es tu familia, tus orígenes? ¿Nórdicos? Es una mezcla rara. Contámela. Eh, sí. Es raro, te estoy tocando un pecho y me siento muy incómodo. Yo también. Vamos así mejor. Perdón, disculpa. ¿Cómo es? ¿Cómo es que? Tu ascendencia. Oh, somos una mezcla bárbara de muchas, muchas cosas. Me siento un tincho en un boliche de la costanera como encarando con el brazo apoyado. Es medio raro, primero me tocabas un pecho y ahora me estás... No, como la persona que no entiende cómo es el protocolo de... Cuéntame, ¿cómo eras? No, hablemos otra cosa mejor porque me siento medio incómodo. Uy, se intimido. Y no apoye la mano ahí porque es peor todavía. ¿Tenés intereses artísticos por fuera de tu trabajo de todos los días? Porque te veo tatuado y eso quiere decir que te gusta un poco el arte de alguna manera. Sí, sí, hago música, digamos. ¿Por qué hiciste comillas? ¿Qué? ¿Por qué hiciste comillas cuando dijiste música o digamos? No, no hice. Ah, hiciste así. Claro, no hice. Ah. Ruido con máquinas y esas cosas. No hice. Ah, entendí. No hice. Como no hice comillas. No. Me encanta. Ruido con máquinas. ¿Y qué programa usás o qué instrumentos usás? Es más que nada, es analógico, digamos. Distorsión con pedales, vamos sumando capas. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre ese proyecto? Sí, DHD. DHD, gracias, loco. DHD, ¿lo encuentran así en redes sociales? En Spotify, en Claro en Musica. En Spotify está en YouTube. En Spotify nos encontrás, nos encontrás en YouTube como DHD, DHD te ama, DHD en vivo. Gracias, ¿eh? De nada, gracias a vos. Tengo ganas de escucharlo en serio. Bueno. Ahora lo busco. Gracias. Nos vemos, che. Que tengas una linda tarde. Está bueno que te hidrates, ¿eh? Está muy bueno eso. ¿Cuáles deberían ser sus orígenes? Qué raro. ¿Cómo te llamás? Juan. Otro. ¿Otro Juan? Te quiero mucho, loco. ¿Sí? No me conocés, ¿eh? No, no, pero igual. Pero por ahí estoy mintiendo todo el tiempo que soy una pésima persona. No, no sé. ¿O soy más bueno de lo que parezco? ¿O estándar, como el mundo? ¿Tiene grises, tiene blancos y negros? Puede ser. Yo soy más negro, blanco o gris no voy a ser en mi vida. Como dijo el Diego. ¿En serio? Como dijo el Diego, sí. Como dijo el Diego. ¿Te gusta la frase del Diego? Sí. ¿Cuál es la que más te gusta? Que la chupen. La peleta no se mancha. Que la chupen. Mirá que tiene frases buenas, ¿eh? La tortuga. Que la chupen es por ahí una que puede decir cualquiera. Pero te gustó el contexto en el que la dijo. Exactamente. ¿Y qué haces vos? Estudiante, periodismo. Ah, ¿deportivo? No, no. ¿Tradicional? Sí. ¿Sentís que se está comunicando bien la crisis y el golpe de Estado a Bolivia o no? Más o menos, depende de qué lado se vea, pero es una transición difícil la que se viene. Sí, arrancó con un golpe de Estado, entonces eso dificulta un poco las cosas. Pero, ¿y qué diario te gusta? ¿Cuál es tu diario de cabecera? Eh, deportivo, pero... Ah, viste que había algo deportivo. Sí, bueno, pero es lo más fácil, o sea, lo que más natural le surge a uno, porque es lo que más le gusta. ¿Te gustan los títulos con juego de palabra? No. Bien, vas a andar bien. Juan, te mando un saludo a todo el equipo, a Vicky, que los quiero mucho. Bueno, gracias Juan. Un besito. Un saludo a usted, bárbaro. Un saludo a los chicos de Gordo Hermoso y a KND. Ay, Gordo Hermoso. Un saludo a la gente de KND y Gordo Hermoso, no sé qué es. ¿Le falta color al móvil? No. Estamos bien. Está perfecto, Martín. Tuvimos de todo, ¿eh? Sí. Además, estás... Buen provecho. ¿Qué estás comiendo? Sí, eso. Aguante. Gracias, loco. Me encantó lo que dijo. Soy el único boludo que le pone el micrófono a alguien que resulta ser sordomudo. Lenguaje de señas. A ver, perdón, discúlpame, ¿eh? No sé si llegamos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué es esto? Un yo-yo. ¿Es para mí? Es para vos. ¿No se dice yo-yo? Es yo-yo, me parece. Disculpa, ¿cómo te llamás? Mono. ¿Mono? ¿Y me estás regalando un yo-yo? ¿Vos sabés usarlo? No. Fijate si tiene algo adentro. A ver. Tipo que es un Pikachu, decís. Ah, no, es un yo-yo de verdad. Es un yo-yo de verdad. Ah, a ver, bajate un segundo. Poné balizas. Regalazo. Disculpa, grandote, vení. Vení, vení. A vos te digo. ¿Me tenés el micrófono? Yo creo que te lo acerque. Acercámelo como se lo acerca a Tinelli a los participantes. Como Jopi a Tinelli. Bien. A ver, vamos a hacer una prueba. Dame un planito general, Cristian. Está buena la prueba. No es de buena calidad el yo-yo. No es por acá, ¿no? Esperá un segundo. Vamos a ver quién le sale mejor una habilidad con el yo-yo. El perrito. ¿El perrito? Ok. La vuelta al mundo. Se traboche. Esto se suena, tío, a Instagram, Tincho. Bien, bro. Ahora vas vos. No, yo estoy feliz. Ahora ya te libero. Porque no lo hiciste con mucho entusiasmo. Ah, bueno, perdón. No, está bien, no pasa nada. No es tu laburo. A ver qué. No me entro en el dedo. Tener unos dedos es un racimo de morcilla la mano tuya. No sé, chorizo. Mirá, mirá. ¿Una verga? No, un yo-yo. ¿Y por qué me regalás esto? ¿En algún momento? Ahí me estoy yendo a buscar una cucha para el perro. ¿Qué es tu vida? Pinté la casa de mi viejo. Pero son todas actividades sueltas random que no constituyen. O sea, voy a buscar una cucha de un perro, te regalo un yo-yo, pinté la casa de mi viejo. Por el terix. Pero son sueltas las cosas. ¿Qué son? Y lo conductor. ¿Pero qué sos vos? ¿Cómo te definís a vos mismo? Un cuerpo. ¿Un cuerpo? Sí. ¿Con cosa adentro? Sí. ¿Sos feliz? Muy feliz. Me encantó charlar. Un hincha de arriba. ¿Cómo no de ser feliz? ¿Pero tienes una remera de Almagro? ¿Tienes una remera de Almagro? Es de mi barrio. ¿Sos de Almagro? Sí, hasta la muerte. ¿No te vas a mudar? ¿No te vas a mudar? Esperemos que no. ¿Puedes volver la semana que viene? Sí. ¿Y pensamos unos temas y charlamos? ¿Crees que comamos una picada, unos quesos, algo de eso la semana que viene? La semana que viene, viene y... Un saludo a Vicky. ¿Le mando un beso a Vicky? Sí. Un beso. Un saludo. Te mando un beso. Decíselo vos. Vicky, te mando un beso, el mono. Hola, mono. Te mando un saludo, Vicky. Yo también te mando otro, me encantó lo que dijiste. Cuidá eso. Dale, lo cuido. Gracias, mono. Chao, mono. Nos vemos. Me dejó pensando vos. Qué raro el mono. Medio místico. Sí. Algo pasaba ahí. Perdón. ¿No entendí si era algo místico o algo corte de amenaza? No, pero me... Te tengo que cuidar a vos. Hay que buscar si que te regalen un yo-yo significaba algo, Martín. ¿Todo bien? Buenas, hola. Hola, Martín. Sí, sí, Tincho. Ah, el Tincho. Es un apodo, sí. Podrías no conocerme y decir... Es como que me diga Carolina y yo te diga Caro. Sí, o sea, últimos cartuchos. Como que tuve que conectar ahí. ¿Cómo te llamás? Dominique. ¿Y de dónde viene el nombre? Es francés. ¿Sos francesa? No. ¿Sos feliz? Soy feliz. ¿A dónde vas? Recién volvía de darle un taladro a mi mamá. La típica. ¿Son taladreras de toda la vida ustedes? Sí, Girl Power. Girl Power. Pero siempre, en algún momento en la familia... O con una... Son todos barbis guerreras, eh. ¿Sí? Toda mamá luchona, tipo taladrera de toda la vida. ¿Qué caja de herramientas tenés vos? No tengo idea. ¿Sos de meter tarugo o le das con clavo? Tarugo, tarugo. Bien. ¿Qué otra actividad que por momentos la sociedad le vedó a las mujeres, pero que realmente la pueden hacer muy bien, te gusta hacer? Tengo una academia de danza. ¿Y qué bailan? Irlandés. ¿Eh? Estaba muy confuso hoy. Venís de prestar un taladro y tenés una academia de danza irlandesa. ¿Cómo es la danza irlandesa? Como un zapateo. ¿Puedes bailar un poco? No, no, necesito el burra. Sí. ¿Y pasamos al chivo de la academia? Esperá un segundo. Tenéme esto. Vení, vamos por acá. Vení, Dominique. Esto es Martín Movilerio, episodio 5. Estamos con Dominique. Tiene una academia de danza que se llama... Celtic Argentina. Celtic Argentina. Decime el nombre de un tema irlandés. No sé, un reel. Hay muchas cosas. ¿Cómo? Muchas cosas, un reel cualquiera. ¿Un reel? Sí. Esperá. Muy raro. Ponete esto. Damián, nuestro operador te va a poner música irlandesa y vos al ritmo de esa música vas a bailar un poco. Sí, sí, toma, para. Dominique. ¿Ahí escuchás bien? Dominique, ¿me escuchás? Tenemos un segundo. Ponete, ponete. Ahí estás escuchando. Sí. Vamos. Dominique, ¿me escuchás? Bueno. Dominique, ¿en vivo? Danza irlandesa. Academia Celtic. Vamos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Me encantó. ¿Ustedes cómo lo sintieron ahí? Re bien, daba para mucho más y todo. Quiero ir ya. Bueno, es un ejercicio que suena más. No, yo lo puse mal, soy un idiota. Fue fundada en 1979, la Academia. La Academia fue fundada en 1979. No, qué turbe esto, sí. Por Christine Rasmuns. ¿Christine Rasmuns es tu mamá? ¿En serio? Mucho Google. Sí, estoy con Google del otro lado. No tengo idea. Bueno, gracias por seguir el legado y gracias por contagiárselo al mundo. Un ejercicio aeróbico de alguna manera. Sí, me estoy muriendo. ¿Estás medio chivada? No, chivada no, tampoco. Ah, pero la agitaste. La agité un poquito. A ver. ¿Cómo está? Tranqui. No encuentres nada. A ver cómo están las pulsaciones. No, tranqui, no te agitaste mucho. Tranqui, no más. Buena profe. Bueno, todos los que siguen a actuar en Celtic, danza irlandesa, con Dominique o con Siendo el Ligado de su Madre y demás, hay muy buenos profesores y es un ejercicio espectacular. Muchas gracias. Gracias a vos. Te damos la cartera como premio. La cartera. Y no le sacamos nada del interior. Muchas gracias. Chau, nos vemos. Ay, quiero más. ¿Quieren charlar un segundo conmigo? Vengan. Demostración de skate. Vengan, un segundo. ¿Cómo te llamás? Lautaro. ¿Y vos? Abril. ¿Qué vínculo los une? Somos novios. Ey, ¿hace cuánto? Seis meses. ¿Cuántos años tienen? Quince. ¿Y cómo es ponerse de novio a los quince? Yo tengo a los catorce. Catorce. ¿A los catorce ya estaban de novios? No, yo tengo catorce. Ah. ¿Vos cuántos tenés? Quince. ¿Y él catorce? Sí. Robacunas, mal. ¿Se llevan bien? ¿Están tomando un helado? Sí. ¿Está derritiendo? Sí. ¿Querés hacer un poco de skate mientras te tengo el helado? No, tengo roto el relevante. Ah, bueno. Bueno, pásenla lindo. Cuídense, diviértanse. Me mataron de ternura, ¿eh? Estoy muy en una que me enternece cualquier cosa. Pasó alguien con un auto. Esperá, un segundo. Quiero ver quién es. Es que es la esquina donde se paran todos a darte cosas, esa. Sí. Ahora es la nueva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Mejoré desde la nota pasada. ¿Cómo? Mejoré mi calidad de vida. Sí, estuvo muy bueno un auto tenés. Arroba Negro Humo, ¿te acordás? Sí, Nico Humo. El Negro Humo... Cerró el móvil. Cerró el móvil la vez pasada y sumó un montón de seguidores. ¿Te está yendo bien? Mil seguidores en 10 minutos. No sé si se escucha. ¿Se escucha eso? Sí, se escucha. Ah, perfecto. ¿Cuántos seguidores? Por lo menos mil seguidores en 10 minutos. Bueno, no te vamos a regalar más nada. Negro, la rompiste. Sos un genio. El Negro Humo, Instagramer, humorista. A ver, pará, me voy a poner bien los auriculares. Un segundo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo viene el rating? Impecable, Martín. Impecable. Está subiendo todo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me voy a pasar el verdadero chivo. Y sos un rasta, así que debe haber un chivo importante. Toca, no sé si conocés, yo te hago la pregunta. La chancha muda, para todos los que están en el estudio, Luca, Vicky, ahí, alguien tiene que conocerlo. ¿La chancha muda alguien conoce? No. No. Pará, pará un segundo. ¿Me está llegando la información? No. Dale, loco. Ah, tocan el viernes en la trastienda, ¿no? Sí, tocan en la trastienda. Bandón sacó un tremendo disco. ¿Cómo viene el partido? ¿Cómo? ¿Cómo viene el partido? Listo. No, perdón. No, vengo a pasar eso y para los que chequean invitados, ahí no me acuerdo quién era. Vicky. Que los inviten, loco, tremenda banda y muy buenos juegos. Es otra... Son dos secciones. Todo mezclado. No importa. ¿Es una banda que intenta hacer la suya y ser auténtica? ¿Puede ser que la chancha muda sea una banda que intenta hacer la suya, pero ser auténtica? Eh, sí, son muy independientes. Que suele ser muy crítica, que se planta y te dice las cosas como son. Son críticos y te dicen las cosas como son. Se plantan. Y si escuchás las letras, tienen un CD muy copado. ¿Ya no queda más lugar bajo la alfombra? Eh, el disco decís, ya no queda más lugar bajo la alfombra, decís. Ese fue el primero. El primero. Sacaron otro más y ahora... Sinfonías Libertarias. Sinfonías Libertarias. Sinfonías Libertarias. Está buena. Sí, obvio que conozco. Bueno, llámelo, loco, que tiene... Vamos a llamar, la chancha muda. Ahí hay propaganda, el viernes, loco, en la trastienda. El viernes en la trastienda, la chancha muda. Y vos, ¿qué llamás? El tocar bajita, el hermano mío de toda la vida. Y sí, los hermanos son de toda la vida. ¿O es un amigo o vos le decís así? Es un amigo, pero es un hermano. Los amigos son los hermanos que elegimos. Claro. Uy, qué buena frase, bro. Los vecinos son los cuñados que no deseamos. ¿Cómo? ¿Eh? El que me tocó no es el mejor, pero lo quiero igual. Y bueno. ¿No? ¿Un abrazo? Sí, papá, estoy medio chivado porque vengo de San Marcos. Siempre lo propones vos, Martín. Escuché que había uno medio chivado también, así que si querés, me hacía un choque así. ¡Ah, vamos! Se empieza a perder la movida del abrazo. ¿Todo bien? Todo bien, hijo. Chau, nos vemos. Mejor momento. Esto fue lo que más me gustó de todo el móvil, Martín. Fue lo que más me gustó. ¿Cómo? Chupame los dos juegos. Martín, tenemos que ir cerrando. Sí, no, me caí. Sí. Uy, vos. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Martín. ¿Ah? Uy. Uy, uy, uy. Se sentó. Ay, qué momento. Yo fui como lo más amigable que pude, pero necesito cerrar el móvil y necesito cerrarlo bien. Dale. ¿Alguien que te lo cierre? Sí, eso es lo que estoy buscando. Llámalo al negro humo. No, al negro humo no. No, porque quiere para sumar seguidores, el negro humo, que es buenísimo, ¿no? Quiero comentar la competencia. No, claro. ¿Qué hora es? Y 53. Tenemos una tanda y hay que hacer el cierre acá arriba. No, no, no. Dame un segundo. Dame un segundo. Buen show. Buen show, Tincho. Buen show. Podríamos ponerte una cortina solo para este programa, vos, ¿no? Sí, Lucas. Ahora vamos a hacer eso. Entre otras cosas vamos a hacer eso. Sí, se vació la calle, men. Sí, se vació. Esta señora me va a decir que no, pero te la digo ya. Disculpa, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, Reina, ¿cómo te va? Reina. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No, no, no. ¿No qué? No. ¿No te dije nada todavía? El de la bici. El de la bici, el de la bici. El de la bici. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cómo te va? Capo él. Paso, paso. Quiero, lo único que quiero... Me agradezco, yo soy medio tímido. ¿Sos medio tímido? Ay, vamos. Bueno, está bien, te lo respeto. Que tengas una tarde exquisita. Igualmente. Muchas gracias. Amo que alguien me diga eso. Esperamos un segundo. A ver si podemos cerrar el móvil. Quiero cerrar el móvil. Disculpa, ¿te puedo pedir un favorcito? No, por ahí me parece. Es un segundo, es muy cortito. Quiero que digas, esto fue Martín Movilero. Gracias por verlo. ¿Martín cómo? Movilero. Esto fue Martín Movilero. Gracias por verlo. Muchas gracias a vos. Gracias, nos vemos. Chau, hasta luego. Chau. Dejamos desde ahí tanda y seguimos con últimos cartuchos.